Y ahora, ¿quién eres tú? Yo soy el Chelis y estoy viendo cómo defender al Puebla el próximo partido. Tú eres Pedro Domínguez. Para defender al Puebla se necesita quererlo. Yo lo quiero. Por eso estoy aquí, porque me duele mucho que le pasara algo malo. No le va a pasar nada malo ni le ha pasado nada malo. Puebla es grande de siempre. No vamos a discutir. Todos somos Puebla, todos somos Franca, todos somos Chelis y todos somos Pedro Domínguez. Y bueno. ¡Gracias!